Siete detenidos, 160 personas identificadas, nueve imputados y 123 vehículos identificados. Estos son los datos de la labor de los equipos que la Guardia Civil destinó al medio rural en enero. A los llamados equipos roca se suma ahora la unidad de caballería que estará activa hasta el final de la campaña de la fruta. El escuadrón tiene sede en Madrid y llega como refuerzo y ha estado presente esta semana en Calanda, municipio inmerso en la recogida de la fruta. Estuvo presente para que el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, y el delegado en Aragón, Gustavo Alcalde, conocieran de primera mano a esta nueva unidad. Alcalde hacía un llamamiento a la ciudadanía. Porque la labor que vienen desarrollando desde enero, por ejemplo, hasta mayo, pues es muy importante. Ha habido siete detenidos, hay nueve imputados, ha habido decenas de reuniones con colectivos agrarios, con cooperativas, con agricultores. Hoy tenemos una muestra aquí de un agricultor que nos comentaba que hace poco estuvieron reunidos con el equipo roca, en la cual sin colaboración ciudadana sería imposible. La labor de la Guardia Civil es fundamental en que cualquier ciudadano, cuando ve un coche sospechoso por su finca, pues que inmediatamente lo comunique a la Guardia Civil, no tenga ninguna preocupación, que igual es un señor que pasaba por ahí, pero es bueno que ellos sepan, que tengan un control. En concreto han sido diez reuniones mantenidas con cooperativas y diecisiete con propietarios. Javier Tello es agricultor y ha prestado su finca para esta presentación de la unidad. Reconoce que la colaboración entre propietarios y Guardia Civil es estrecha y que saber que están cerca da tranquilidad. El delegado coincide con Tello en la necesidad de seguir trabajando para mejorar. El problema es que la mayoría de las veces son hurtos, no son robos, entonces esto no se puede llegar a demenciar tampoco porque vale más el precio que te cuesta todos los papeleos y el tiempo que pierdes que en sí lo que roban. Entonces es un poco problemático porque se hacen un hurto hoy, otro mañana, otro mañana, otro mañana, pero al final de la semana todos los hurtos que hacen es un robo bastante importante. Los equipos roca se componen de entre cuatro y cinco personas y continúan activos por toda la provincia. Se mueven en función de las necesidades de cada territorio.